muy buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a usuarios promedio aquí su amigo fersiel usuario promedio primero darle las gracias a todos nuestros amigos suscriptores que han estado estos días comentando preguntando y obviamente visitando el canal así que se les agradece a todos ustedes gracias y bueno la última vez nosotros quedamos pendientes con el programa iris man en el playstation 3 cierto nosotros queríamos utilizar la función ftp hicimos algunos intentos que creo que por ahí arriba no sé en qué lugar va a salir alguna etiqueta o esas franjas que salen ahí donde dice te recomendamos bueno ahí va a salir el vídeo anterior a este en el que intentamos usar iris man sí bueno pero hoy vamos a intentarlo de nuevo y ver qué pasa así que como usuarios promedio nosotros ya hicimos el desbloqueo y la liberación de nuestra consola playstation 3 con por medio de gen 4.89 estaba en el vídeo anterior la descripción los archivos que nosotros necesitamos para hacerlo y cómo hacerlo también y ahora nosotros nos vamos a nuestro playstation 3 y como ustedes pueden ver aquí en la pantalla dice habilitar gen entonces una vez que esto se habilite nos va a salir el mono cierto y el dibujito muy bien excelente bienvenido a playstation 3 gen desea cerrar el navegador si lo cerramos entonces nosotros ahora nos vamos a iris man iris man como quieran decirle iris man suena me suena bien sí o qué pasó son normal eso es normal entonces aquí en nuestra carpeta iris man en nuestra carpeta iris man buscando todos los juegos cero juegos cero porque porque no hemos pasado nada nada aún nada aún ok entonces nosotros en nuestro control de playstation nuestro control nuestro control donde diablo se ve nuestro control hoy no se ve viejo ahí está hoy la cámara la super desconfigura la cámara y ahí está playstation 3 nuestro control presionamos start y nos despliega este menú en este menú nosotros vemos herramientas listas de juegos no va a salir nada así que no es necesario que lo ocupemos o ftp o qué es eso dice activo y nuestra dirección ip espero que nadie me la copie dice 18.32 ok esa es nuestra dirección ip recuerden lo recuerden la suya no la mía a recuerden su dirección ip bueno nosotros vamos aquí a herramientas manejador de archivos en manejador de archivos vemos que tenemos estas dos columnas de carpetas y por ejemplo ahí donde se nos indica ven que podemos mover ahí vamos a ir a la raíz esa es la raíz de nuestro playstation de el nuestro si esa es la raíz de nuestro playstation 3 ok entonces tenemos estas carpetas y la carpeta más utilizada no voy a decir la más importante porque no tengo idea si es la más importante pero si la que más vamos a utilizar con iris man es hdd0 que es el disco duro interno de el play ahora cuando nos salga un hdd1 o nos va a decir también dev usb así que vamos a saber que nuestro disco duro externo o sea nuestro pendrive o el disco duro externo que le pongamos por usb se entiende bien pinchamos aquí en dev hdd0 y se nos despliegan otras carpetas más y dentro de esas carpetas hay una carpeta muy importante que es la carpeta gains mayúscula y ese y está vacía changos está vacía porque porque no hay juegos descargados cada vez que nosotros por medio del pendrive o por ftp en este caso queramos instalar juegos en formato carpeta tenemos que hacerlo en esta carpeta en esta ubicación games games ok bueno entonces una vez con el iris man ejecutado iba a ser abierto suena raro eso y con el iris man abierto en el playstation 3 nosotros nos vamos a ir a a donde nos vamos a ir a nuestro computador y en nuestro computador ya nos demos cuenta que no es necesario que tengamos algún programa como por ejemplo el filecilla no no es necesario que tengamos filecilla simple y llanamente vamos aquí donde tenemos nuestro tarro y no se ve porque salió en otra pantalla ahí está y aquí donde dice este equipo este equipo pinchamos F FTP miren y ahí tenemos nuestra dirección IP cuadrada 32 cierto y le presionamos entrar ahí estamos en nuestro disco duro interno del playstation 3 sin programas solo tiene que estar conectado a la misma red de internet por medio de wifi o cable ahora si tú quieres conectar el playstation 3 a tu computador directamente con un cable de red fantástico porque va a ser mucho más estable más rápido bien en estas carpetas miren defhd de 0 le pinchamos ahí está ahí cargó miren aquí tenemos la carpeta games pinchamos dos veces creo que aún no carga ahí sí dice covers ajá miren que curioso justo acá justo acá en el escritorio tenemos un juego fear fear first encounter assault recon bueno no se me ve mi cara pero jajá ese inglés made in chile entonces que hacemos nosotros vamos acá y arrastramos nuestra carpeta y la dejamos ahí pum ahora se va a tardar si se va a tardar un rato depende de cuánto pese el juego en este caso nuestro juego está pesando alrededor de 3 gigas y algo casi 4 gigas y esperemos que no tarde tanto ahí está mira justo se ve una línea verde que va a pasar esperemos que de aquí a las no sé 4 de la mañana yo creo que depende del equipo también se va a oh dice 55 minutos 55 minutos jajá que 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 mentira ya pero dejémoslo ahí un rato ya muchachos y después de un buen rato nuestro juego en formato carpeta ya se pasó al a la memoria del playstation 3 entonces vamos a verificar si es así entonces vamos a nuestro playstation 3 y aquí nos quedamos en games la carpeta games recuerden cierto entonces ahora vamos acá y pinchamos la carpeta ojo ahí está ahí está ahí está ahí está y dice fair ok muy bien mira ya está con icono esa onda excelente entonces ahora vamos a ir no no a covers no a para atrás pincho ahí para atrás y mientras tanto vamos aquí a jaren en la raíz ahí estamos en la raíz ok entonces vamos a nuestro dispositivo nuestro perdón nuestro computador y yo acá en el computador dejé mientras tanto copiando ahí está red dead red emission mira no le queda no le queda no le queda mucho no le queda mucho y 96 espero que ese termine pronto si si tiene que terminar pronto bueno mientras mientras tanto que termine pronto creo que me adelanté me adelanté mucho 97 98 ahí está nuestro juego red dead redemption el 1 obviamente el 2008 no sé no me acuerdo bueno lo estamos pasando a un pendrive acá a nuestra unidad de usb ahora yo el muy no me acordé que la unidad de usb no estaba formateada en FAT32 de todas maneras dije bueno hay que intentarlo por qué no si nuestro playstation gracias a la aplicación de iris man puede cargar o leer usb que no sean en formato FAT32 vamos a ver vamos a ver ok ya entonces tenemos nuestro juego red dead en el pendrive vamos a eliminar de forma segura nuestro pendrive si expulsar y mientras yo que expulso ese pendrive que está aquí es seguro que tal el hardware muy bien vamos a ir al playstation aquí nosotros en nuestro playstation ahora acabamos de enchufar nuestro pendrive en formato nfsc o fnts bueno el que no es FAT32 ok bueno como ustedes ven aquí no sale no sale en nuestra pantalla donde está el pendrive si bueno cuando pase esto nosotros presionamos el botón start en esta pantalla en esta pantalla no solo en esa carpeta sino en la pantalla presionamos start oh lo siento me equivoqué círculo es el botón círculo que hay que presionar círculo y ahí hay una opción que dice exFAT manager ok en exFAT manager presionamos x oh que diablos hicimos bueno pasó que nuestro programa iris man ahora está cargando un dispositivo en nftc esa onda y ahí está ahí reconoce nuestro pendrive y nuestro juego red dead redemption entonces nosotros que tenemos que hacer acá en la otra carpeta donde dice root que quiere decir raíz vamos a buscar no acá donde dice sistema vamos a buscar nuestro destino games recuerden siempre games ahí está ve y ahí incluso reconoce nuestro otro juego anterior entonces aquí esta parte es nueva esta parte es nueva creo que con triángulo dice no 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 quiero hacer eso start no como era se me olvidó si lo pincho no también me da aquí entonces ahí sí es con el botón cuadrado square cuadrado le ponemos que sí y bueno se supone que después de un buen rato más va a copiar nuestro juego a la carpeta games supongo jajaja bueno veremos aquí en un rato más a ver qué pasa así que vamos a esperar y vamos a esperar que cuánto tarda 78 por ciento 82 por ciento pero no será del total del juego cierto 82 por ciento total del juego no creo 85 ya wow se tardaría muy poco si es así para pasar casi 10 gigas no creo si yo creo que ahí ahora sí está tardando un rato 85 por ciento bueno pondremos pausa mientras cierto o saben mientras tanto podemos hacer algo entretenido y vamos a ir al computador y vamos a enchufar un pendrive y en ese pendrive vamos a ir y vamos a mostrar lo siguiente vamos a hacer ahí sí ven miren aquí en este pendrive que vamos a ver en qué formato está es el forma propiedades en TFS dejémoslo así dejémoslo así ok tenemos Marvel vs Capcom imagen es un archivo ISO perfecto y Megaman X4 de Playstation 1 ok entonces se supone que estos archivos los vamos a pasar a nuestro computador a nuestro PC3 pero la carpeta que dice psx games no perdón psx ISO y no directamente a la carpeta games ok pero para eso lo vamos a hacer por medio de USB no de servidor FTP no FTP si USB pero antes de eso tenemos que ver que funcione y vamos a nuestro Playstation 3 a ver qué pasa 85% se tarda vamos a esperar volvemos en un rato más oye de la nada pasó del 98 y listo se completó así que ya debería estar ok bueno vamos a regresar entonces con círculo círculo y ahí estamos de nuevo en nuestra raíz ya más conocida de iris man vamos a entrar a HDD0 que es el disco duro vamos a games y antes de entrar a games deberíamos tener nuestros dos juegos ahí Red Dead Redemption y Fear oh yeah bien está bien que estén si ahora eh vamos a ver si el Playstation los reconoce como juegos como tales porque las carpetas pueden estar pero vamos a ver si juego 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 podemos jugar ahí dice exit file manager o exit no sé salir eh salir manejador de archivos no vamos atrás y juegos retro no tenemos apretar start lista de juegos todos los juegos buscando todos los juegos y boom ahí tenemos nuestros dos juegos saben que a mí no me gusta esta vista de juegos como aquí en cover flow vamos cambiando no me gusta el fondo viejo cover flow a ver esa eh tres por seis pero el fondo es horrible viejo vamos a ver eh no chao como es crit cuatro por dos no tres por tres no cha ta 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 más iso no eh actual no chao con el botón cuadrado vamos a viendo otras opciones o sea cover flow más box eh si no no sé no sé bien salgamos salgamos ah antes de salir antes de salir tenemos que vamos a enchufar un pendrive ok y vamos a ver de inmediato un par de cosas vamos a enchufar un pendrive en nuestro play sacamos el pendrive anterior donde estaba el Red Dead Redemption donde lo estábamos en FTCC sí y ahora vamos a enchufar otro pendrive aquí ahí sale ahí sale ajaja está cargando el pendrive sí bien entonces start y en herramientas vamos a manejador de archivos miren ahí selección ahí sale nuestro pendrive ven eh nftcc1 ajá lo selecciono ya lo voy a seleccionar y ahí guardé un par de cosas que vamos a cambiar de inmediato vamos a revisarlas enseguida por ejemplo acá en la pantalla B la columna B vamos a HDD0 y vamos a ir a games no perdón no 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 games no no games vamos a ir a psx iso y ven no tenemos nada ahí entonces vamos a la columna A y vamos a que buena imagen Capcom no Marvel vs Capcom triángulo y eh copiar mover si moverlo ahí sí y eh esperemos que esto no tarde tanto no no va a tardar tanto qué bueno bien estamos haciendo la prueba para saber si dejándolo dejando estos juegos de playstation 1 en la carpeta que dice psx el programa iris man los carga se entiende lo que estamos haciendo estamos haciéndonos de todo un poco con el iris man ahora ya a ver falta poco muy bien vamos solo a pasar a un juego Marvel vs Capcom hizo ok ahí está bien lo dejamos en la carpeta muy bien vamos atrás perdón aquí 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 en la pantalla B vamos atrás y en la carpeta game carpeta game está nuestra carpeta de iris man a multi man iris man pinchamos la carpeta donde dice wizard background y pinchamos fíjense fíjense que hay ahí hay algunas imágenes unas fotos cierto entonces que podemos hacer nosotros vamos a irnos acá a nuestro pendrive y vamos a pasar esa imagen esa imagen eh triángulo ah perdón no círculo con el botón cuadrado la seleccionamos ok cuadrado la seleccionamos seleccionamos y seleccionamos esa seleccionamos esa seleccionamos esa triángulo mover movamosla copiamosla copiamosla a esta carpeta sí y las copiamos perfecto entonces ahora vamos a seguir la línea y a esa imagen con el triángulo la vamos a renombrar ok y le vamos a cambiar por completo el nombre a pic con mayúscula todo con mayúscula pic faltó la t a número 8 vendría siendo un número 8 cierto sí ok punto está bien escrito pic 8 jpg jp no está la g ahí está g ok start start ok cambiamos otra por si acaso no nos agarró la anterior oye pero aunque por lo que veo quizás es muy grande viejo no sé porque si las otras estos 97 no no creo que sean tan veamos esa esa imagen es muy muy la raja esa 28 puede ser que sea muy pequeña viejo veamos esa force unleash ya con star killer new folder copy no como era rename ahí está entonces borramos y le colocamos el nombre pic 8 pero en vez de 8 cierto le vamos a poner 9 9 final 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 start y sería ok perfecto muy bien volvemos a la carpeta anterior y aquí music en music dice mira archivo punto mod así que supongo que las que vamos a elegir aquí no no van a sonar porque son en mp3 seleccionemos pues viejo dance of death ta 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 mp3 master of puppet que son las que agarre no más mover mover si las movemos si perfecto y listo entonces ahora vamos a poner a isis height triángulo renombrar y vamos a escribir music 4 en este caso music 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 4 está bien escrito music 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 4 punto mod no creo que suene pero por si acaso ok entonces ahora circulo para devolver perdón x para devolvernos al menú ok circulo para salir buscando todos los juegos oye dice mira marvel vs capcom buscando todos los juegos y supuestamente tengo 3 juegos volvamos al menú ah y el fondo no hicimos algo con el fondo vos viejo se nos olvidó vamos a ver si suena volvamos a además ni siquiera seleccionamos el juego ya vamos a iris man no se nos olvidó seleccionar el juego debieran estar todos los juegos aquí cierto ahí está ok presionamos start activar música song 1 como cambiamos la música? song 2, song 3, song 4 creo que eso no suena verdad? no lo siento es que yo no escucho yo no escucho eso a ver music 3 la música 3 si suena si pero 4 4 no suena 3 si 2 si ok plop ajustes de imagen de fondo ninguna seleccionar 1 color 2 color 3 color 5 6 7 8 ninguna no eran colores verdad? era de imagen que? que? que creemos? 1? png? fgn? 2? 3? cuanto? era la 8? cierto? no la ve? no la lee? y la 9 tampoco 8? 7? si? 8? no? 7? quiza es muy grande la imagen? no se seleccionemos esa ok vamos volvamos seleccionemos ya lo seleccione pero no carga seleccionemos firme debiera estar ahora aquí en el menú y fear perfecto cargó ah ojo ojo chiquillos ojo que tengo un disco tengo un disco puesto en el playstation 3 ahora si pongo el disco osea saque el disco y ahora lo voy a poner de nuevo ahora me va a cargar el juego que puse osea el need for speed en este caso ah mira lo cargó como fear claro porque no he reiniciado la consola pero lo cargó como el fear mira que interesante entonces si volvemos al iris man saquemos el juego a ver sacamos el disco ven vieron que salió ya vamos a seleccionar iris man otra vez acá tengo el disco acá tengo el disco bien entonces vamos a seleccionar ahora el red dead no nos fue bien con el la imagen del play del play 1 porque no nos irá bien con no entiendo por qué puede ser que no emulador seleccionamos el emulador puede ser eso que nos haga falta haber seleccionado un emulador copiar juego borrar juego arreglar permiso volver salvar opciones si pongamos que si lo selecciono y no pasa nada ok vamos a con el red dead redemption algo no hicimos para que no cargue el juego y si red dead redemption lo carga sin necesidad de tener el disco insertado en la consola ajá nos va a pedir actualizar lo más probable lo más probable y si dice que actualizar se acaba hay que actualizar cancelar muy bien puse puse cancelar pues viejo que pasó ya salir de juego salir de juego si si salgamos muy bien bueno muchachos funcionó funcionó aprendimos algunas cosas usando el irisman y la verdad que fue bastante instructivo hasta para mí si educativo de todas maneras que hace rato que no usaba el irisman de esta forma mira volvemos a tener el juego ahí si todavía tenemos el juego ahí mira que bien espero que les haya servido de algo chiquillos esto para que ustedes sepan como utilizar irisman y transferir sus juegos tanto por formato ftp como por pendrive y ya vimos cómo lo podemos hacer cuando tenemos un pendrive que no es o se nos olvidó por alguna razón formatearlo en FAT32 ya sabemos cómo usarlo así que es una muy buena alternativa con discos duros también cuando queremos pasar juegos en formato ISO no en carpeta a nuestro playstation espero que les haya servido de algo chiquillos cualquier cosa dudas consultas obviamente las dejan ahí en la caja de comentarios donde sea que sea ya chiquillos muchas gracias a ustedes se les agradece por su visita por su buena onda por su comentario y vamos que se puede éxito chiquillos que estén muy ah se me perdió un ratón ahora vos viejo aquí está ya ya chiquillos éxito que estén todos muy bien se cuidan vamos que se cuiden